¿Qué pasó con el macarra y la fumadora del tipo B? ¿Qué macarra? Pues el que esperaba la salida de clase. ¿No viene al final de la historia en tu libro? Es que esto solo es un manual para dejar de fumar. ¿Por qué no me lo cuentas tú? Pues aquel macarra pasó por delante de nosotras y ni siquiera nos miró. En la esquina le esperaba a otra chica un año mayor, que ese fin de semana estaba sola en casa. Ah, y que fumaba Luquín. Que tenía las tetas más grandes. ¿Qué? ¿Ya sabes cómo acaban? Aquella chica volvía a casa, se sentaba en el cuarto de baño y empezaba a llorar por aquel tío. De repente sacaba un cigarrillo y fumaba. Pero allí no había nadie delante de quien aparentar. No había nadie mirándola. Acababa de empezar a fumar y no se había dado cuenta. En el fondo quería fumarme aquel cigarro.